¿Cómo, perdón? Digo, estoy un poquito constipado Ah, bien, si quieres le inyectamos un suelito para que se hidrate Sí, sí, un suelito para hidratarme, sí Muy bien, venga por aquí Ya, vamos para allá Hola, buenas tardes Están liados sus compañeros, eh ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó tomar agüita? Pues mira, la verdad es que he dormido con el culo al aire Y me he despertado esta mañana con la garganta muy dolorida Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver el culo seco con la garganta seca? Pues que pilla frío, nena, ¿sabes? ¿Cómo? Que pilla frío, claro A ver, entonces, si me permite, te pongo un termómetro en el posto a ver si sigue frío ¿Cómo? ¿Cómo? No, ya está calentito, ya Ya está calentito, señorita No, no, pero eso tengo que descartarlo como médica No vaya a ser que pilles un termómetro No es necesario No es necesario si al final Yo soy la médica, yo decido que es necesario Señorita doctora, mira, la verdad es que es la primera vez que una mujer me pide que me baje los pantalones y no quiero Ya, pero es para su salud, no le importa su salud acaso Sí, me importa muchísimo mi salud, pero creo que no es necesario O sea, bueno Son cosas que uno, ¿sabes? Son cosas privadas Pero bueno, Kenneth, no mire, véase para allá Kenneth, véase para allá, la sala de espera Me giro, me giro No, 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 es que va a hacer fotos Que no voy a hacer fotos, de verdad que no Kenneth, 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 mire para allá Joder, macho Prepararía el tercer momento y revisaría la temperatura Joder, macho ¡El diablo, cabrón!